Música Hey muy buenas chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo Yo soy Denizio7, estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy estamos aquí En X-Landos, en el capítulo Número 11 Solo Y bueno, hoy estamos aquí En X-Land, otra vez solo Porque, como estoy aprovechando Que nadie está conectado en X-Land 2 Para hacer cositas Que no quiero que sepa Nadie en el server Así que bueno, como veis en el título Y iba a decir la miniatura Esto le daría mucha rabia a Alejandro que lo dijera Ehm, vale Bueno, como estoy solo en el server Ehm Quería deciros que hoy vamos a hacer Una cosa A hacer nuestros nuevos encantamientos Porque si vamos al inventario Que tenemos aquí Vale, tengo Pues bueno, como veis Tengo aquí bastantes cositas preparadas Porque fuera de cámaras He estado encantando libros Que me quedan aquí dos He estado encantando fuera de cámaras Libros que tenía Y he conseguido estos encantamientos Son los siguientes Ahora que vamos a ver enseguida Esperad un momento Que se me pone Como veis He conseguido eficiencia 3 He conseguido eficiencia 3 Vamos con el siguiente Poder 4 El siguiente Afilado 3 Espinas 3 Y espinas 3 He repetido encantamiento Porque si Porque vamos a encantar nuestra armadura Y Y varias cosas de nuestras herramientas Así que vamos a ir abajo al yunque A juntar todos estos encantamientos No se si me van a llegar los encantamientos Porque tengo 24 niveles No se si me van a llegar los encantamientos Pero bueno Vamos a probarlo Vamos primero con la espada Afilado 3 Y tenemos Es un coste de 9 Tenemos Tenemos Afilado 3 Ya lo tenemos El afilado 3 Madre mía Como vamos a hablar con esta espada El siguiente Espinas Tenemos 15 niveles Podemos Comerciar Estos libros No se Vamos a ir a investigar La casa de Alejandro Porque Creo que tiene un secreto escondido Si 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 Alejandro tiene un secreto escondido Que no lo quiere contar No lo quiere contar Y tampoco Sabía que yo Que yo sabía que tenía un secreto Sé que os habéis rayado Sé A lo mejor Hay gente que se está rayando ahora Cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo Porque Me estoy tragando hasta yo Así que Tranquilos Lo que voy a hacer Es ir Al sitio secreto que tiene Alejandro Y diréis ¿Qué sitio secreto tiene Alejandro? Vale Pues tiene Un sitio escondido En su casa Donde creo que Ahí va a guardar Sus diamantes Sus queridos diamantes Así que Vamos con 07 Con nuestro caballo A investigar ¿Qué tiene ahí? ¿Y el secreto? El secreto Estaréis A lo mejor Estaréis ansiosos De saber el secreto Y si Lo he descubierto Sé que Él Él dijo que El secreto Era muy difícil De encontrar Pero Si os fijáis ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Alejandro ¿Qué escondes aquí? Chiquito mío ¿Qué escondes? ¿Qué escondes? Ay Dios Alejandro Alejandro ¿Qué escondes aquí? En fin Lo que voy a hacer aquí Es una sorpresita ¿Vale? No se pueden petar casas Pero lo que sí que se puede Es una cosilla Es que claro Alejandro está muy loco Vamos a hablar entre nosotros Alejandro Es muy loco Está muy loco De la cabeza Y aunque haya una norma De no petar casas Si yo le peto Esto de aquí abajo A lo mejor me peta mi casa Y yo no quiero que pase No sé si petarle O darle un regalo No lo sé No lo sé No lo sé Pero lo que sí que voy a hacer Es hacerle Una cosilla Y es lo siguiente Voy a darle Por ahora Un regalo ¿Vale? Sí Voy a darle regalos A todo el mundo O sea Le estoy dando regalos A todo el mundo Le estoy dando regalos A Sergio A todo el mundo Vale Lo que voy a hacer Es cogerme un poco De sus materiales Construcción Aquí Voy a cogerle Así ya tengo un cofre Coño mío Vale Tengo un cofre Yo Voy a Darle esto ¿Vale? Y voy a Con sus materiales Voy a crear una cosilla Voy a crear Palos Creo que ya sé Creo que ya sabréis Por dónde voy Creo que ya sabéis Por dónde voy Ya sabéis Por dónde voy ¿No? Vale Creo que sí Creo que sí Ya habéis llegado Este momento Ya sabréis Lo que Lo que estoy pensando ¿No? Vale Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Chicos Es formar Una Una cosa Que Si no sabéis Si no sabíais Que teníamos una serie Que se llamaba Sevenland Y esa serie Se trataba No se trataba De nada Pero era una serie Explosiva Así que Vale Hola Alejandro Soy Deniz Y te He Dejado Un Regalito Para Y lo dejamos así Para ti Para ti Y Para ti Y Tú Te preguntarás ¿Por qué ¿Por qué Me Hace Un Regalo? ¿Vale? Te hago El regalo Para Para Formar Para que vuelva Para que Vuelva La 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 Uy La Hermandad No Para que Vuelva La Vale Se lo dejamos así Vale Espera Tengo que Coger Más Materiales Es que Me Estoy Poniendo Minerio Y Seguimos Hago El regalo Para que Vuelva La Hermandad Nocturna Esto Solo Lo Podemos Saber Nosotros Dos Nocturna Nocturna Esto Solo Podemos Saber Nosotros Dos Y Si Quieres Este Puede Ser Nuestro Escondite T T T Vale Hola Alejandro, soy Denisse Y te he dejado un regalito para ti Y tú te preguntarás ¿Por qué me hace un regalo? Te hago el regalo para que vuelva la hermandad Nocturna Esto solo lo podemos saber nosotros dos Y si quieres, este puede ser Nuestro escondite Y aquí lo he dejado Dinamita Ya sea que a Alejandro le gusta Que se lo pongan así las cosillas Así que le voy a dejar así las cosillas Y esto ¿Para qué lo enciendo? Muy bien Eso se lo dejamos ahí a Alejandro Que lo vea él Nosotros nos vamos de aquí Ahora sí que sí, vamos a nuestra casa Y vamos a lanzar cosillas Que tengo tiempo hasta que venga Alejandro de la academia Vale, vamos a bajar Vamos a bajar ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡El Ripi Jagger! Me ataca a mí, eh Me cago en la puta Ripi Jagger ¡No! Chavales Tengo que coger Tengo que coger Tengo que coger leche Quiero quitarme esta maldición, chicos Quiero quitarme esta maldición, chicos No, 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 no Ay, agua Lo dejo ahí Ay, Dios Leche, 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 leche Quiero que me acompañes a tu casa ¿Vale? Que te quiero enseñar una cosa Eso sería al revés Lo que debería El orden, ¿sabes? Sígueme ¿Debo tener miedo? No, no, no ¿Me puedes hacer TP, por favor? que yo también quiero verlo no tú no por favor como vayas donde yo estoy alesando bajamos aquí abajo cállate 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 léelo en tu mente esto antes de todo si esto es de los dioses para ti y tú no para ti y tú y tú te preguntará pero es un libro o es un cartel son carteles 20 carteles más tarde pero tío y ahora mira en el cofre no me puedes intentar con esto yo te voy a hacer mi respuesta con eso vale 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 ya me tienes ganado con eso yo te vi draw my life espérate 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 y entonces mis planes de ponerte quinientos vuelves en tu casa no puede hacerlo piensa yo creo que tienes que pensar con eso y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!